Querida alma, en busca de transformación, este es un llamado a la luz que reside en tu interior. El universo a menudo murmura susurros sutiles, instándote a explorar nuevas posibilidades y abrazar la esencia auténtica que llevas dentro. La vida en su camino serpenteante te ofrece un sinfín de oportunidades, pero sólo a través de la valentía de decidir cambiar podrás descubrir la grandeza que está destinada para ti. Visualiza el futuro que deseas alcanzar. Cada día es un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de tus sueños y aspiraciones. Es momento de dejar atrás tus miedos y las dudas que te han mantenido prisionero, como sombras que oscurecen el brillo de tu potencial. Acepta el poder de la intención y permite que cada paso que des sea una afirmación de tu deseo por un nuevo comienzo. Mírala con ojos de esperanza y fe. Y verás cómo la vida responde a tu llamado. Recuerda que el cambio no es un destino, sino un dulce viaje. Abre tu corazón y mente a las lecciones que cada experiencia trae consigo. Deja que el amor, la paz y la gratitud guíen tus acciones. Transformando pequeños momentos en grandes hitos. Rodearte de la energía positiva de aquellos que apoyan tu camino es vital. Así como soltar todo lo que no contribuye a tu crecimiento. Elige rodearte de la luz y te volverás luz. Hay algo divino en reconocer que la fuerza para cambiar reside en ti. Es a través de la conexión con lo sagrado que encuentras la inspiración para seguir adelante. Medita. Ora y permite que la sabiduría del universo fluya a través de ti. Cada vez que te sientas perdido, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad de almas vibrantes listas para apoyarte en tu travesía hacia la transformación. Finalmente, recuerda que cada paso que das hacia adelante es un acto de amor hacia ti mismo. El cambio es la semilla del crecimiento. Y cada elección que haces te acerca más a la vida que anhelas. La transformación es un viaje radical que comienza con un solo paso. Así que, da ese paso hoy. Y observa cómo la vida se despliega ante ti. Rebosante de posibilidades y bendiciones. Eres amado, eres capaz y tu tiempo es ahora.